Contra la construcción de un nuevo hospital regional, cerca de 500 personas protestaron al frente del Centro Internacional de Convenciones de Acapulco, donde se pretende realizar la obra. Para ellos, este proyecto representa un impacto negativo tanto para la zona turística y habitacional, y enfatizan que el lugar donde se pretende edificar no es apto para su ejecución. Manuel Ruiz, vicepresidente regional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, señala la gravedad que representaría construir un centro de salud de tercer nivel en el lugar en el que está pensado. Aquí no se puede porque ya está completamente saturada la realidad, el uso es prácticamente compatible. Imagínate que sea un evento, un concierto popular el mismo día cuando está funcionando el hospital. Cabe recordar que en último momento, el lugar que había sido aprobado por el Colegio de Arquitectos de Acapulco fue cambiado por el Centro de Convenciones, pese a que las leyes prohíben el equipamiento regional en el anfiteatro de una ciudad. Al respecto se refiere Rafael Trani, integrante del Consejo del Colegio de Arquitectos, quien participó en la protesta. Los manifestantes resaltan que el suelo es totalmente incompatible con la construcción de un hospital y expresan sus dudas acerca de dónde se va a sacar el agua o cómo generarán la electricidad. Por el contrario, las autoridades consideran que este es uno de los mejores proyectos presentados para el Estado con una inversión de 204 millones de dólares.